Bienvenidos a nuestro video sobre los barrios más peligrosos de Estados Unidos. Desde tiroteos hasta robos, estos barrios están en la lista de los lugares más peligrosos del país. Comenzamos nuestro recorrido. ¡Sígueme! Número 10 South Shore, Chicago South Shore es conocido por su alta tasa de delincuencia, especialmente robos y asaltos. También ha sido el escenario de tiroteos y violencias relacionadas con pandillas. Según las estadísticas, la tasa de delitos violentos en South Shore es del 86% más alta que la tasa nacional promedio. Número 9 North Philadelphia, Pennsylvania North Philadelphia es uno de los barrios más pobres de la ciudad y tiene una tasa de delitos violentos que es 400% más alta que la tasa nacional promedio. La violencia relacionada con pandillas es un problema en común en esta zona. Número 8 West Adams, Los Ángeles West Adams es un barrio histórico de Los Ángeles, pero también es uno de los más peligrosos. La zona ha sido afectada por pandillas y crimen violento, lo que lo ha llevado a la implementación de medidas de seguridad más estrictas en las últimas décadas. Número 7 Garfield Park en Chicago Garfield Park es conocido por su alta tasa de homicidios, especialmente entre jóvenes afroamericanos. La violencia relacionada con pandillas es común en esta zona y se ha reportado tiroteos y asaltos en el área. Número 6 Ix San Luis, Illinois Ix San Luis es una ciudad separada de San Luis, Missouri y ha sido descrita como una de las más peligrosas de Estados Unidos. La tasa de delitos violentos en la ciudad es 95% más alta que la tasa nacional promedio y ha habido informes de pandillas y violencia armada en la zona. Si les está gustando el video no olviden regalarnos un me gusta y suscribirse a nuestro canal. Número 5 Central Western en San Luis Central Western es un barrio rico y elegante de San Luis, pero también ha experimentado un aumento en la delincuencia en los últimos años. La violencia relacionada con pandillas y robos es un problema común en esta zona, a pesar de su reputación como un área segura. Número 4 The Bronx, New York El Bronx ha sido durante mucho tiempo uno de los barrios más pobles y peligrosos de Nueva York. La tasa de delitos violentos en el Bronx es 147% más alta que la tasa nacional promedio y ha habido informes de robos, asaltos y violencia relacionada con pandillas en la zona. Número 3 Dan Tao, San Luis Aunque Dan Tao, San Luis es una zona popular entre turistas y residentes, por sus tiendas y restaurantes, también es uno de los barrios más peligrosos de los Estados Unidos. La zona ha experimentado un aumento en la delincuencia, incluyendo robos, asaltos y tiroteos. Número 2 Camden, New Jersey Camden ha sido descrito como una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, con una tasa de delitos violentos que es 400% más alta que la tasa nacional promedio. La zona ha sido afectada por pandillas y crimen organizado, y ha habido informes de violencia armada en la zona. Número 1 Detroit, Michigan Detroit es conocido por ser uno de los barrios más peligrosos de los Estados Unidos, con una tasa de delitos violentos que es 303% más alta que la tasa nacional promedio. La zona ha sido afectada por pandillas, crimen organizado y violencia armada, y ha sido clasificada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y ahí lo tienen, los 10 barrios más peligrosas de Estados Unidos. Estas zonas presentan desafíos únicos para sus residentes y las autoridades locales. Esperamos que este video les haya proporcionado información valiosa sobre la situación de seguridad en estos barrios. Gracias por haber visto nuestro video sobre los 10 barrios más peligrosos de los Estados Unidos. Esperamos que hayas encontrado esta información interesante y valiosa. No olvides suscribirte al canal, regalarnos un me gusta y dejarnos tu comentario. ¡Hasta la próxima!